Hola, bienvenidos este martes a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. Unas 15 familias que vivían en casas hechizas en invasión del derecho de vía a la carretera Celaya-Villegrán fueron desalojados de sus casas y estas demolidas. En la zona se presentaron efectivos de las Fuerzas Federales, Protección Civil, Seguridad Ferroviaria, Fuerzas del Estado y Policía Municipal. En suma, unos 30 elementos. Con dos máquinas retroexcavadoras, personal de Ferromex comenzó a emparejar el terreno y demoler las casas, mientras que un grupo con picos y marros tiraban los muros. Por medio de redes sociales como Facebook, diversos usuarios han invitado a los leoneses a no acudir a la Feria de Verano, pues advierten que está latente el incremento de casos por COVID-19, lo que podría dar pie a una nueva oleada. Para esta edición, luego de 16 meses de la pandemia por el coronavirus, el patronato de la Feria de León espera que acudan 1.5 millones de visitantes, pero siguiendo protocolos sanitarios y evitar así que sea un foco de contagios. El mensaje difundido en redes sociales es, Feria de León, por tu bien y por el bien de León, no vayas. Con esto se exhorta a la población a no exponerse, pues hay nuevas variantes del COVID-19. El reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, mejor conocido como CONEVAL, que expone la pobreza multidimensional de México, se destaca que en Guanajuato se incrementó el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud. De acuerdo con el documento, Guanajuato pasó de tener en 2015 14.1% de la población con esta carencia a 15.7% en el 2020. Es decir que en cinco años, la entidad registró un incremento del 1.6% en personas que no tienen acceso a servicios de salud, tanto públicos como privados. Checa todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.